Gracias, señor presidente, y agradecemos la presentación del informe anual del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, ICA, en el que nos refleja los principales logros del 2018 en su labor como un gestor del conocimiento agrícola y rural de las Américas. Este tema es de sumo interés para mi país, considerando que la agricultura desempeña un papel preponderante, siendo que la matriz productiva se encuentra sostenida por los cultivos agrícolas y su cadena productiva con los demás sectores como proveedores, transporte, logística e industrias, lo que constituye el 28.9% de nuestra economía, y nos ubica en el tercer exportador mundial de soja, conforme el informe 2018 del Departamento de Agricultura de Estados Unidos y USDA. Hemos dado lectura al informe y podemos mencionar la cooperación a Paraguay en proyectos y talleres de capacitación que abarcan distintos temas. En ese sentido, queremos destacar el convenio con la Itaipú Binacional y ICA respecto a la reforestación en el Bosque Atlántico de Paraguay Oriental, que contribuyó a la conectividad de parches remanentes de bosques, implementándose 1.197 proyectos de reforestación, a través de los cuales se plantaron 1.152.000 árboles de especies nativas, exóticas y forestales, y se amplió la cobertura boscosa a 1.549 hectáreas plantadas con especies nativas. El convenio de ICA, que ayudará al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible en el fortalecimiento del Sistema Nacional Ambiental, el proyecto de alianza productiva para la competitividad de la cadena del banano en Paraguay, así como otros tantos más. De esta manera, consideramos que el informe expuesto refleja los avances en cooperación para apoyar a sistemas de producción más eficientes. Aprovechamos para alentar los esfuerzos del ICA, así como su director, en las alianzas para el intercambio de experiencias y cooperación técnica, que redundarán en beneficio del hemisferio y reafirmamos el compromiso del Gobierno Nacional en seguir trabajando con los objetivos del desarrollo sostenible. Muchas gracias.